Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 5, Eibar 0 Partidazo de Messi, del mejor jugador de la historia Cuatro golazos Gran partido también de Sergio Busquets Que le estamos matando muchísimas veces Y Busquets sigue siendo fundamental en este equipo Y también el nuevo fichaje Braithwaite Callando bocas El resumen es que a pesar de los problemas que tenemos con esta directiva El equipo sigue unido y sigue luchando por esta liga Y no tengo ninguna duda que va a seguir luchando por esta Champions también Y esto debe tranquilizar a todos los culés Bartomeu se vio claramente que hoy en el campo la afición lo quiere fuera Y yo creo que lo mejor que puede hacer es dimitir Que ponga un sustituto en la misma directiva Y en verano elecciones anticipadas Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Muchas gracias Forza Barça Estamos vivos todavía Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo